Música Aplausos Muchas gracias Antonio Creo que somos un poco más dignos Esta tarde, detrás de tus palabras Gracias Alfonso Porque las gafas han hecho que dé una muy buena conferencia Quería que eran mías Bueno y ahora con el permiso del presidente Quizás se podría abrir El diálogo, el debate Que aquí estamos en el foro Yo quisiera beber agua pero no puedo No tengo fuerza Es que esta no sirve Tampoco Si, tampoco Está hecha Vaya Igual está hecha para no ser consumida Muy bien, muchas gracias Muchas gracias profesor Por esta magnífica intervención Sobre Principalmente la dignidad Yo aprendí como médico Que la dignidad es algo que se adquiere Cuando se nace Simplemente por el hecho de ser persona Ya se encarna los costos de quitártela Pero en decisión Bueno Si alguien Quiere intervenir Abrimos un periodo de coloquio Para que puedan hacer las preguntas Opiniones Consideraciones Que libremente Quieran Así es que si alguien Tiene que hacer Alguna pregunta Estamos en unos tiempos En los que Oímos en los telediarios Continuamente En los debates Televisivos O de radio Pues distintas versiones Distintas opiniones En esta sociedad compleja Yo continúo Y bueno Las preguntas Que surgen sobre la constitución Están ahí En la calle Están en el tema Del cupo catalán Están en el tema De los Nacionalismos Y de las pretensiones De algunos partidos políticos Parece que la Que la sociedad Ha evolucionado Pero la constitución Sigue siendo la misma De hace 46 años La pregunta Que se hacía En la En fin En la información Que Pasamos a nuestros socios Hay que reformar La constitución No se debe tocar La constitución Está obsoleta O no ¿Qué opina? Hay que reformarla Pero no se reformará La actualidad política Sí La constitución Tenía que haberse Reformado Varias veces Y desde hace tiempo Y sin embargo Los poderes públicos Han resistido Todo lo que han podido Hasta que no han podido Evitarlo ¿No? Y ahora Pues sigue siendo Necesario Y conveniente Reformarla Pero no se hará A no ser que sea Indispensable O que sea Absolutamente Necesario Políticamente Necesario Entonces Posiblemente Se hará Pero si no No se hará Porque se parte De una idea Que es Redundamente Falsa Que es Que las constituciones Están Para durar Muchísimo tiempo Lo cual es verdad Pero no es verdad Para durar Muchísimo tiempo Tal como fueron Redactadas Durarán mucho tiempo Reformándolas Todo lo que sea Necesario Para adaptarlas A las nuevas circunstancias La constitución Española Es del año 78 Han pasado ya 50 años Le falta poco 50 años En 50 años La sociedad española Ha cambiado Mucho La constitución Ha cambiado Poco O casi nada Eso es Cuestión de Es misión De los poderes públicos Pero los poderes públicos Han partido En España De una Idea falsa Costó mucho Hacer la constitución Por lo tanto Más vale no tocarla No 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 Cuestó mucho Hacer la constitución Y se reforma Cuando haga falta Porque si no Es hundirse Es hundirse En un Texto Que cada vez Sirve para menos Y eso es lo peor Que le puede pasar A una constitución Que se quede Desfasada Y resulte inútil Eso es lo peor Por allí Al fondo Por ahí Para empezar Muchísimas gracias Por su intervención Pero La constitución Del 78 Yo oigo Oigo mal Y A ver Con micrófono Sí Bueno Nuestra constitución Del 78 Ha sido reformada Ya tres veces Y precisamente Por el partido socialista Usted sabe Cómo fue en el 92 Cómo lo fue En el 2011 Y cómo lo fue En el 2024 Por distintas razones Lo único que ocurre Es que La única constitución Que ha durado Ya 46 años Si nos acordamos Las seis constituciones Del 19 Que ninguna duró Más de 15 años Y no digamos La del 36 Perdón En el 31 Duro menos todavía Están ya los 46 años Gracias precisamente A los artículos 167 Y 168 Que regula De una manera Muy rígida Y recuerda Cuando En la modificación Del 92 Con el tratado De másteris Se quiso utilizar La ley orgánica La mayoría absoluta Que establecía Cómo la sentencia Doctoral constitucional Dijo No Por mayoría absoluta No Vámonos a las Mayorías cualificadas Que nos permiten Que se tengan Una garantía Y una estabilidad En el tiempo Imagínense Que haría hoy El partido socialista Con una mayoría absoluta Para poder cambiar La constitución Gracias Gracias a que no consiguen Los dos tercios Ni los tres quintos Hoy Por lo menos Tenemos paz ¿Qué veis usted de eso? Es la pregunta del millón Las cosas que hay que hacer Se hacen Deben hacerse Puede que resulten mal Pero si no se hacen El tiempo Nos atropella Y En el siglo próximo No ya en el 21 Sino en el 22 O en el 23 La constitución Será menos útil Que ahora Alguna vez Hay que reformarla ¿En qué? En lo que sea necesario No En lo que sea Innecesario En la prudencia política De los gobernantes Y en la En la ronda de la constitución Participan todos Es decir Pues todos La 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 El gobierno Y la oposición Es la prudencia política La que tiene que Decidir O aconsejar Cuando ha llegado El momento oportuno De reformar La constitución Yo entiendo Claro Es una opinión particular Que en esto ya No es científica Es particular Yo entiendo Que debería haberse Reformado ya En algunos asuntos En algunos puntos Eh Puede que no Pero si le digo Que dentro de 10 años Será más necesario Y dentro de 20 No digamos Y dentro de 40 Yo como no viviré Pues no lo puedo decir Como Como lo enjuiciaré Pero Eh El resultado O la conclusión De mi intervención Es Que las constituciones Deben ser respetadas Sin duda Que esa es otra No por dudar Es más respetada La constitución Esa es otra Eso es otro problema Pero las constituciones Deben ser respetadas Pero Eh No Deben ser Eh Idolatradas De tal manera Que Eh Duren Cien Doscientos años Eso Va Contra El mismo sentido común Las normas Envejecen Y si envejecen Hay que sustituirlas Sí Sí Bueno Antes de nada Agradecer La La conferencia Don Antonio Que ha sido muy ilustrativa Sí Eh Hablo un poquito más alto Sí Bueno La pregunta O la reflexión Que quiero Que me gustaría Que nos hiciera ¿No? En voz alta En troncas Con Con la 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 Constitución Una De La Uno de Los problemas Que tenemos En España Es el Estado Autonómico Concretamente El título Octavo De la Constitución Que es un Título Inacabado Que realmente No regula Ni competencia De las Unidades Autónomas Ni Colaboración Ni Nadie Quizás Y a partir De ahí Pues surgen Todos los Problemas Que después Hemos tenido ¿No? Entonces Me gustaría Que nos Reflexionara Sobre El tema Del Estado Autonómico Como Lo ve El pasado Como fue El presente Y el futuro Y luego También Y en torno A la Reforma Constitucional La Mutación Constitucional Porque es verdad Que no se ha Reformado La Constitución Nada más Que en tres Ocasiones Pero si se ha Producido Lo que se llama Mutación Constitucional Es decir Cambia la Constitución Por la Puerta De Atrás Que eso También se Ha dado En Algunos Aspectos Bueno Pues era Simplemente Eso Si tiene A bien Ilustrar Que creo Que son Bastante Interesantes Del devenir De la Constitución Muchas Gracias Si estoy De acuerdo En lo que Usted dice La Constitución Está teniendo Buena salud Dentro De lo que cabe Está teniendo Buena salud Por lo tanto No es que sea Urgente Hacerlo Mañana Modificar La mañana Simplemente Hace falta Tenerlo Eso En la Agenda Y que no Que no Desaparezca De la Agenda Hay que Tenerla Pendiente Yo creo Que Las circunstancias Políticas Económicas Y sociales Españolas Del año 1978 No son Las actuales Ni 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 siquiera Los grupos políticos Algunos Si Permanece Pero otros No Han Fenecido Han sido Dos sustituidos Por otros Etcétera Es decir Es que la vida Cambia Es que las sociedades Cambian Y es que Por lo tanto Hay que estar dispuesto A reformarlo No mañana En el desayuno Sino cuando corresponda Pero alguna vez Corresponderá No cabe decir Que no Que no corresponde Porque decir que no Que no corresponde Nunca Vamos No se dice nunca Pero se actúa Como si no correspondiera Nunca Es lo que se ha hecho Porque ha habido Momentos En los que se ha echado En falta Que la constitución Hubiera sido reformada Para contemplar Tal o cual Asunto Y no Y como no se fue reformada Pues no Y entonces Hay que Improvisar Y eso ya No es Un de Una Una Forma De Respeto De la constitución Si No se reforma Pero se la soslaya Se la aparta Y se hace Toman decisiones Al margen De la constitución Eso es peor Porque se está Falsando La constitución En una palabra Yo no quiero decir Que se da a hacer O que se debiera Haber hecho ya O que se haga mañana O dentro de 15 años Quiero decir Alguna vez Corresponderá No se me puede decir Que nunca Corresponderá Reformarla Eso No es ni siquiera Patriótico Buenas tardes Profesor Y muchas gracias A modo de Más Flash O titular Si tuviera que calificar La amnistía De constitucional O inconstitucional Que diría Si tuviera que Calificar De La ley de amnistía Como constitucional O inconstitucional Para mi tiene Algún piso De inconstitucionalidad Si Es Interpretable Es discutible Se lo diré a usted En mi casa Somos al 50% Somos nada más que dos Y al 50% Uno decía que si Y otro decía que no Y otra decía que no No Es interpretable Es interpretable A mi parece que si Porque Se hacía Parece que se hacía Vista Gorda Varda la expresión Que no es muy Muy académica Con muchas cosas Con tal de tener Apoyos Políticos Considerables Eso no es la mejor forma De administrar La vigencia De una constitución Y no digo más Porque Ya lo he dicho Todo Enhorabuena Don Antonio Por esa magnífica Dissertación Que nos ha hecho Y sobre todo Muchísimas gracias Por haber escogido La palabra Dignidad Para hablarnos De la constitución Yo quería preguntarle Exactamente ¿No puede usted Ampliar Su definición De dignidad Ética Y dignidad Jurídica ¿No se puede ser Al mismo tiempo Digno Éticamente Y jurídicamente? Pues eso Mereciría Otra conferencia Menuda pregunta Ética Ética Y derecho Bueno Yo tengo Un libro Que fue mi César Doctorado Que es Ética Política Y Y me gusta Me gusta el tema De la ética Y de la Es muy difícil Contestar eso Es decir Yo creo Que Una Visión Ética De la Política Es absolutamente Necesaria La política Al margen De la ética No es Más que El atrocinio No es Ni siquiera Política Es Otra cosa Pero Las Constituciones No están Para modificarlas Cada fin de semana Las Constituciones Están hechas Para durar ¿Cuánto? No se sabe Mucho A ser posible Mucho Pero no se sabe Si es necesario Reformarla pronto Se reforma Porque Lo que Lo que Hay que atender Es La necesidad Si hay necesidad De reformarla Debe reformarse Y yo Quiero Hacer En esto Una Reflexión Porque Se discute Mucho En la universidad Y se discute Mucho En los grupos Políticos En Madrid Sobre Esta cuestión En estas cuestiones Y no hay Un asunto En el que Las opiniones Estén tan Divididas Como en esta Constitución Para mucho Tiempo O Constitución Ya no Para mucho Tiempo Es deseable Pero no Para más Tiempo Del necesario Para mucho Sí ¿Cuánto? No lo sé Bastante Si es posible Pero ni un día más Del que Fuera Necesario Para Para Hacerla Con estar Con las necesidades De la sociedad española En un momento determinado La sociedad española De hoy No es la sociedad española Del año 78 Por lo tanto Eso hay que saber Administrarlo No digo Que se reforme mañana Pero eso hay que administrarlo Porque eso es un dato De la realidad Y la Constitución No puede ponerse De espaldas a la realidad Buenas tardes ¿Usted no cree Que En vez de hablar De reformar la Constitución Usted debería hablar De tener una Constitución real Y no una amalgama Franquista y socialdemócrata De los que traicionaron Ante Unión García Trevijano Con la Junta Democrática Porque según el artículo 16 De la declaración De derechos del hombre Para que haya una Constitución De alguna separación de poder Cosa que no hay Ya que el legislativo Contra el ejecutivo Y la judicial no existe Una pregunta teórica Que de largo alcance No es No hay separación de poderes En España Pues La política española Ha derivado Con arreglo A la forma En que ha derivado La política De otros países De nuestro entorno Digamos En eso España No es una excepción Eso es Una Dinámica Digamos europea Digamos Estados Unidos O no digamos Sudamérica Aparte Es una dinámica europea Que Durará Todo lo que Los poderes públicos Acuerden que debe durar ¿No? Y que Lo que no Es posible No es No es Defendible Es Modificar la Constitución Porque ya va siendo hora No Si es Es la hora Si Y si no No La Constitución No tiene por qué estar La reforma La Constitución No debe estar Dependiendo Ni siquiera De una mayoría Política De una mayoría Política Del 50% Más uno Me refiero Necesita Para Debe Debe Contar Con una Con un apoyo Muy superior Al 50% Porque si no De una elección A otra Cuando cambia La mayoría De un partido En el gobierno Y se sustituye Por otro partido En el gobierno Habría que Modificar la Constitución Y estaríamos Modificando la Constitución Cada cuatro años O cada tres O cada dos Y eso es Una dinámica De la que se debe huir Por tanto La reflexión primera Las Constituciones Están para durar Segundo Las Constituciones Deben modificarse Cuando sea necesario Pero ni un día antes Ni un día antes Tampoco un día después Cuidado ¿Más preguntas? Os animo a participar Estamos en el foro Jaiín de opinión Y debate Así es que Sí, aquí Venga, aquí A la estación Buenas noches Y muchas gracias Buenas noches Ha hablado usted antes En la pregunta anterior Ha salido De la interpretabilidad De la Constitución Claro Y de la posible Utilización Dependiendo del aire político Que corra en esos momentos En el gobierno ¿Cómo es de bueno Que sea Más o menos Interpretable Una Constitución O que sea Más o menos rígida Para que Le vaya bien A la sociedad? O por ejemplo ¿Qué es lo que preferiría usted? ¿Una Constitución Un poquito más rígida Y que hubiera que ir Adaptándola más a menudo O que fuera Más interpretable? No, Todas las normas Son interpretables Todas Algunas Son difícilmente Interpretables Porque son Muy taxativas ¿No? Es decir La mayoría De una votación No es interpretable Puede ser Más del 50% Ni siquiera El 50% Más 1 Porque si El total Es impar Es el 50% Más 0,5 Es decir Estamos de acuerdo ¿Eh? Las medidas políticas Y las condiciones Y las leyes Son interpretables Pero A veces Como Se tarda mucho En reformar una Constitución Se va de una interpretación A otra Y de otra a otra Y se termina Interpretando Las interpretaciones Eso es lo peor Que puede ocurrir Cuando Ya no depende Del texto De la Constitución Sino de Lo que se dijo En tal fecha En las Cortes Y yo no estoy de acuerdo No tiene que ver Con la Constitución Sino simplemente Con la lucha política Pero es otro problema Eh En conclusión Modificable Naturalmente Como todo Ahora humana Eh Cuando Cuando sea necesario Ni un día más Y no Ni un día menos Perdón Perdón Quisiera decir algo Al respecto Porque me parece Una intervención Muy certera Y quizá Eh Para los Constitucionalistas Al menos Desde el que habla La interpretación Debe reducirse Al máximo Porque eso genera Inseguridad jurídica Y la inseguridad jurídica Es un pantano Donde todos Podemos sucumbir Por tanto Las normas Interpretables Deben ser aquellas Que sean oscuras Pero si Legislativamente Se puede redactar A la manera Cervantina Es decir Claro Como el agua Y el chocolate Espeso Pues Yo apostaría Porque la técnica Legislativa Fuera de claridad En ocasiones Como dice el profesor Torral del Moral Evidentemente Eh Por la dificultad Del asunto La complejidad técnica Eh Tendrán que ser Los juristas Los que interpreten Pero la interpretación Son arenas Movedizas Es decir A los juristas No nos gusta Aquí hay letrados Hay juristas aquí Que Eh Nosotros No podemos A un cliente Por Pisar la calle Eh Decirle Si vamos a Puede prosperar Una pretensión Una demanda O no Como echando Una moneda al aire No Tenemos que tener Seguridades jurídicas Porque claro No es un juego De azar La justicia Yo quería decir Alguna cosa Claro Pero cuando Cuando Ya no es la petición De palabra Lo primero es Atender Las inquietudes Que haya Sustitado La conferencia En el terreno Autonómico Porque claro La constitución Es un marco No Es un marco Que acapara Todo nuestro Procedimiento Entonces Eh En el ámbito Si nos centramos En el ámbito Autonómico En el de las autonomías Yo creo que Cuando se hizo La constitución Creo que se fue Muy generoso Es decir Fue quizá Una constitución Que sobrepasaba Incluso En otros países Las posibilidades Autonómicas De Alemania Etcétera ¿No? Yo creo que Esa generosidad De aquellas dos vías Autonómicas Que se hicieron Y tal Daban Un largo camino Una larga trayectoria La pregunta sería ¿Cabe aún todavía Más espacio Para ampliar eso? O ya Detrás de eso Está el abismo Me refiero ¿Hay capacidad Para aumentar más Desde el punto de vista Constitucional La independencia Eh Autonómica O Después de lo que tenemos Ya no queda nada Pues Le diré Depende ¿No? Como decía Como decía Que depende Hay Comunidades autónomas Que han alcanzado Diría yo Casi Por lo menos Casi El techo De la autonomía Y otras comunidades Autónomas No Entonces Si se Modificara La constitución Habría que pensar Muy claramente En En el justo medio En que se pudiera Modificar De tal manera Que No por atender A algunos Se dejar de atender A otros Y viceversa ¿No? España es muy plural Es muy distinta Nada que ver Canarias Con el país Y yo entiendo Que no solamente Gobernar Para toda España Sino también Hacer una constitución Para toda España Es complicado Y que por eso Y eso siempre Con la reserva De que el estudio De autonomía No contradiga Realmente La constitución Puede modificarse El estudio De autonomía Y adaptarlo Pero adaptar La constitución A petición de parte Y cada vez Que haya una petición Eso es lo que No puede hacerse ¿No? La constitución Está hecha Para durar O sea Ni un minuto Más de lo necesario Pero sí Todo lo necesario ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo quería Pues adelante Ya fuera del programa Sí Fuera del programa O Dentro del programa Pero Si hay más preguntas Las atendemos Es que Se me han pasado Una cosa Porque ya me estaba Durando mucho La intervención Hace Cinco Siglos ¿Por dónde empiezo? Hace cinco siglos Vivió Una persona Un joven Italiano Llamado Pico de la Mirándola Algunos de ustedes Habrán oído hablar De él Porque se está poniendo de moda Incluso hay Programas de televisión De pago De pago Para Hacer La loa De Pico de la Mirándola Como si fuera Pico de la Mirándola El revolucionario De los siglos Con la superación Del Estado Cuando Cuando Escribía Pico de la Mirándola El Estado estaba Por formalizarse Estaba Formalizándose De tal manera Que la superación Del Estado No debería De la mano De Pico de la Mirándola Lo digo Pico de la Mirándola Esto es un cuento Un cuento que Si no hay otras intervenciones Lo voy a contar Escribe una obra Que se llama Se le dio el título De De Dignitate Porque Y no aparecía La palabra Dignidad En todas las páginas Escritas por él Se la dio El editor Buscando Que hubiera Más impacto En la Entre los posibles Compradores Pico de la Mirándola Era un joven Italiano Aristócrata Sabio Muy sabio Con 20 años Sabía Bueno Muchísimo De filosofía Que lo sabía todo Y de teología También Y escribió No sé si eran 90 Creo que sí 90 tesis Sobre Estas cuestiones ¿No? Cuestiones de Filosofía De teología Etcétera No tuvo Como era Inmensamente rico Dijo a Roma Que le pagaba Los gastos A todos los sabios Del mundo Que querían ir a Roma A discutir con él Sus tesis No 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 está mal La energía del muchacho ¿No? Roma no le hizo caso Incluso Se Le mostró Sus Sus Desavenencias Él Entonces Pasa a la política A las órdenes De Sabonarola Tampoco le fue bien Después Ingresó en un convento Y allí murió Joven Reconvenido 23 años Pero su obra Esas Tesis Que tenía Su obra Después Ha sido editada Como De la dignidad En la Ahí está Se editó Hace un tiempo Y con ocasión Del quinto Centenario De su muerte Pues se han Rehecho Y ahora Está de moda De tal manera Que Es Una pieza De consumo Se consume A pico de la mirándola Se lo consume ¿No? Cuidado porque Está siendo Muy Interpretado Muy Desviadamente Pico de la mirándola Era Un Como digo Un joven sabio Pero cuando Roma Le dice Que no admite Las tesis Esas No Actuó contra Roma Sino que Se salió De De su De su País Incribió En la En la En la política Y después Pasó un convento Y murió Es decir Que no era un rebelde Lo que quieren decir ahora Que era un rebelde Contra el Estado Que quería Fomentaba La superación del Estado Y a tanto La conexión Con el programa De televisión A tanto que tal Se le explican a uno Como Pico de la mirándola Era un revolucionario Absoluto No lo era Ni en Ni en pantalla No lo era De ninguna manera Y les cuento a ustedes En que consistía Su obra Básicamente Dios estaba creando El mundo Y a cada Ser Le iba dando Lo necesario Para que subsistiera Y se ganara La vida O La estancia Y cuando llega Al hombre Dios Se da cuenta De que ya No le queda nada Que atribuir Y quedar Ya hace falta Ser Poco Premisor Pese a ser Dios No tenía nada Y entonces Y entonces le habla Así Te hemos hecho No dice Imagen y semejanza Pero bueno Más o menos Superior A todo lo creado Si Y te doto De inteligencia Que es lo que no le he dotado A nadie Si haces un buen uso De la inteligencia Podrás estar Con los ángeles En el más allá Bueno Más allá Que de Dios No hay nada Sería el masacar Pero bueno Y si no Tú mismo Te condenarás Y estarás En Te entenderás Que batir Con Los animales Y con las animañas Esa es la Conversación Digamos Más que conversación De Dios Con Con el Con el Hombre Recién creado Y ya no hay más De eso No hay más Pico de la Mirándola Pues Quería Debatir Su pensamiento Con los demás No tuvo eco Se fue A la A la A la guerra Pues Porque había A las dones De esa bonarola Que estaba en guerra Y después a un convento Allí murió Y Y El pico de la Mirándola Revolucionario Superador del Estado Que no había nacido del todo Etcétera No existe Es Una Estafa Eso lo digo a ustedes Porque Está Proliferando mucho La La publicidad De Programas de televisión De pago Sobre ese aspecto Y yo tenía aquí puesto Porque Porque En la obra de Pico Y va mirándola Se llamaba De dignitate ¿No? Era la dignidad Y por eso Lo tenía aquí anotado Para hablar de él Pero He preferido Dejarlo para el final Si había oportunidad Muchas gracias ¿Alguna cosa más José Dar las gracias De nuevo A don Antonio El presidente A los miembros de la junta A todos los asistentes Y creo que hemos Celebrado El día de la constitución De manera Muy digna Mucho 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 Tengo que decirles Tengo que decirles a ustedes Que El Próximo día 10 De diciembre El foro En el teatro Darimelia A las 8 de la tarde Entregamos El premio El Menegildo Terrado De este De este año Y ese premio Ha recaído En la asociación De danza Lola Torres Por todo El trabajo Y toda la Representación De esta tierra Y de Jaén En el mundo Del arte Del baile De la cultura Que hace Esa proyección A nivel nacional Incluso internacional Durante tantos años Y creo que Es el momento Oportuno De por nuestra parte Por nuestra humilde Parte Hacerle ese reconocimiento Por lo tanto El día 10 Que es martes De diciembre A las 8 En el teatro Darimelia Entregamos El El premio Habrá actuación Y en fin Haremos un audiovisual Y Celebraremos Como Como merece La La asociación Decirles también Que el próximo jueves Día 21 Este jueves A las 5 y media De la tarde Tendremos la visita Guiada En el Museo Ibero A cargo de la Directora Del museo Para el foro Jaén y debate Por supuesto Los socios Pueden llevar Si quieren Acompañante No hay ningún problema Jueves 21 A las 5 y media Para que luego De tiempo A los que quieran Ir a la A la económica Que no se lo pierdan Antonio Eh Hemos puesto temprano Para que no afecte Es que el lunes No podía ser Entonces Bueno El jueves Perdón A las 5 y media Eh En fin Allí la esperamos Y luego el día a día En diciembre Pues en el Teatro De Imelia De acuerdo Dicho esto Pues agradecerle Su presencia Su participación Y también Agradecer A las personas Que por primera vez Vienen aquí Como al caso De nuestros queridos O delegados Defensas Una satisfacción Tenerte aquí Con nosotros Sabes que tienes Aquí tu casa Eh Eh También A María José La Secretaria General De la Universidad A la Tecana De De la De la audiencia Eh Valle Y Algunos amigos Que vienen Por primera vez O por segunda vez ¿No? Aquí tenéis vuestra casa Encantado de teneros Con nosotros Así es que Es hora de tomar una cervecita Y Y venga Buenas noches En el aburrido Nos vemos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos